Lo primero que quisiera es felicitarlos no solamente por el cumpleaños, sino por este encuentro de hoy. La Argentina necesita del encuentro de la producción y el trabajo, porque en realidad el desafío de la Argentina del crecimiento después de las dos pandemias que tuvimos que superar, es precisamente que el trabajo, la producción, la inversión y la educación sean los motores que generen esa movilidad social ascendente que soñamos para la Argentina y por eso estamos hoy acá, trabajando juntos la Nación, la provincia y los municipios, la producción con sus empresarios y los trabajadores con sus representantes, porque poner de pie a la Argentina no es simplemente una frase, es un trabajo que requiere que nos arremanguemos todos, que nos demos un proyecto y que le mostremos a nuestros hijos que superado el presente de dolor, viene un futuro de crecimiento para nuestra patria y para nuestras ciudades.